Tengo varios amigos que están pendientes de esta prueba de manejo porque quieren cambiar su Vitara por esta nueva Gran Vitara. Hoy vamos a conocer la versión Mild Hybrid del Gran Vitara de la gente de Chacomera Automotores, así que acompáñame y te muestro en detalle. Miren ahora lo que es el cambio más grande que yo veo dentro de la parte exterior y es la parte del frente. Fíjense por ejemplo la línea de faros, sabemos que siempre la cara principal del vehículo se caracteriza por la línea de faros, en este caso el sistema DRL porque las luces principales se encuentran en este sector, algo que vemos presente en muchísimos productos, no solamente de Suzuki sino que en general dentro de la industria automotriz. Algunas líneas en cromo, un poco de negro piano en la parte frontal, el lip en un color distinto para darle ese toquecito un poco más deportivo a todo el acabado, buena altura, realmente para ser un SUV de ciudad tenemos un buen despeje del piso, el capó totalmente plano con algunos pequeños detalles de líneas pero no demasiado marcadas, lo mismo vemos en esta parte donde se genera un volumen adicional que nos da esa fortaleza o esa musculatura dentro del producto, a veces se ríen los muchachos cuando digo eso, pero es real. Después tenemos las clásicas molduras en color negro crudo que recorren todo el vehículo como la mayoría o en todos los SUV y en este caso nos encontramos con unas llantas en dos tonos, la cara en aluminio polido y la parte central en un gris oscuro, esto siempre siempre te da un poco más de elegancia a la llanta en general que si fuese de un tono completo de un solo color. En este caso monta unas Apolo en medidas 215-60 R17, realmente unas cubiertas de asfalto, no hay demasiado que contar de eso, pero hablemos de lo que es la parte de suspensión donde también encontramos algo bien clásico de este formato de SUV, donde tenemos el sistema McPherson en la parte delantera y el eje semi rígido de torsión en la parte trasera, disco de freno a las cuatro ruedas, eso es algo que tenemos que destacar, el tanque de combustible se encuentra al lado izquierdo con una capacidad de 45 litros y para tener como referencia no podemos olvidarnos las medidas. 4,34 m de largo, 1,64 m de alto y de ancho 1,79 m. Realmente unas medidas estándar para lo que es el tamaño del vehículo, lo que es el segmento en el que se encuentra, hablemos un poquitito de lo que es la parte trasera. Realmente me gusta cómo quedó esto, me gusta esa combinación del rojo en la parte interior y todo el cristal en transparente. Le deja bastante bien, me gusta, es un tema personal el gusto, pero hablemos un poco de la parte superior, una terminación en un pequeño alerón que tiene cierta caída y obviamente cierta función aerodinámica, tenemos la tercera luz de freno en este sector, luces de señalización también está separada de la línea general de faros, donde tenemos los señaleros, reversa y el ojo de gato en ese sector. Tenemos sensores de proximidad, la cámara por sobre la chapa y hablemos un poquitito de lo que es la parte de plásticos del vehículo. Acá donde dejamos todos los plásticos para que no se vean durante la grabación. Corte. Esto puede poner todo en blanco y negro como hacen los jóvenes. Yendo a la parte de carga útil, nos encontramos con un maletero, tenemos 374 litros como capacidad, luces de cortesía en este sector, toma de 12 volts también presente y en la parte de abajo la rueda de auxilio. Es del mismo tamaño que las otras cuatro, eso hay que destacar, me gusta cuando los vehículos traen eso como ventaja. También si necesitamos más espacios, rebatimos los asientos, triplicamos el espacio, etcétera, etcétera. Ya nos encontramos en el interior y hablemos un poquitito de lo que es el diseño en general. Fíjense, tenemos un Head Up Display que podemos regular la altura de acuerdo a cómo nos sintamos más cómodos con el sistema. Para eso tenemos que frenar y ahí se habilita. Fíjense cómo podemos seleccionar más o menos la altura, la que nos queda bien, la posición para ver toda la información. Información que podemos cambiar, varios tipos de información, dependiendo de qué es lo que estamos haciendo en el momento o qué tipo de información queremos recibir. Tenemos también la manera de controlar todo lo que es infoentretenimiento desde el volante, los controles de lo que es velocidad crucero, levas al volante para hacer nosotros mismos los cambios. Recordemos, es una caja automática con un motor 1.5 microhíbrido con el sistema de 12 volts que nos ayuda a mejorar la eficiencia del vehículo cuando estamos en una transición de velocidad. Cuando vamos acelerando, prende el sistema de motor eléctrico para ayudarnos a bajar lo que es el consumo y así hacer que el vehículo sea más eficiente. No es un sistema que se queda como un auto EV o como un auto eléctrico, sino que es un sistema de asistencia al motor de combustión interna. Otra cosa que llama la atención es obviamente tener el sistema de infoentretenimiento con conectividad directamente a Apple CarPlay o Android Auto sin ningún problema. O sea, acá nosotros podemos entrar y entramos a la configuración donde podemos conectar cualquier teléfono. En este caso tenemos también el cargador de inducción, donde ahora mismo está mi teléfono cargando mientras hacemos las pruebas de manejo. Tenemos todos los controles de lo que es el sistema de ventanas y espejo retrovisor de manera eléctrica. Los controles del HUD principal en esta parte, que es los controles de lo que vemos en el Head-Up Display. En este caso podemos ver solamente la velocidad, el consumo, la cantidad de batería que tenemos disponible o un RPM para acompañar al velocímetro digital. Realmente bastante confortable, muy cómodo poder tener toda la información y que nos muestre qué es lo que está ocurriendo en el momento. Yendo un poquitito más para abajo, tenemos nuestra caja de cambios, donde tenemos todos los modos, desde parking, reversa, neutro, drive y manual. Bastante reactiva la caja. Acelera bien la guitarra. Rebaje a tercera. Bien, ¿eh? Estamos haciendo unos 100 km por hora la parte de los mixtos. 80. Dentro de esta curva bajamos a segunda. No le hacía tan reactivo a este motorcito, ¿eh? Pero bien. Vamos hasta el corte. Ahí hacemos el cambio. Sin ser un vehículo deportivo, viajando ya a 110, 115, 120, 130 más o menos, sí. Y haciendo el furbón a 90 km por hora, sin inconveniente. Bueno, volvemos a bajar la velocidad. No es eso lo que vinimos a probar, pero entusiasme un poquito. Realmente confortable. Asientos forrados en cuero. Con un microperforado que le deja bastante, bastante agradable. Buenos espacios de almacenamiento. Lo que es abajo de nuestro apoyabrazos. Dos portavasos también en esta parte. Y en la parte trasera tenemos salidas de aire acondicionado. Eso es importante destacar. Y contamos también con USB-A y USB-C disponibles en la parte trasera. Y también aquí en la parte delantera con el clásico 12 volts de 120 watts. Que siempre, siempre es útil cuando tenemos más de un dispositivo que queremos cargar al mismo tiempo. Clásica guantera, seis bolsas de aire dentro del paquete de seguridad. Y realmente un vehículo bastante, bastante interesante para el uso diario, para la familia. Y para esas escapadas del fin de semana, ¿por qué no? Seguimos. Y antes de cerrar, hagamos un pequeño balance. Estamos hablando de un vehículo preparado para el uso de la familia, para el uso en ciudad. Este motor 1.5 es bastante, bastante versátil. Y por sobre todo, ahorra combustible. Tuve la prueba de manejo en lo que es, desde la concesionaria hasta el autódromo. Donde pude hacer unas comparativas de consumo. Y me dio un promedio de aproximadamente unos 7.8 litros. Casi 8 litros cada 100. Lo que está bastante bien, considerando que modelos anteriores del Vitara en nuestro país. Tienen un consumo de unos 12 a 15 litros cada 100. Realmente me gusta ese cambio. Obviamente estamos hablando de una tecnología mild hybrid. Que ayuda también en ese cambio de inercia o cuando hacemos la aceleración inicial. Que es el momento donde el vehículo más combustible necesita. Para poder hacer esa transición de peso, de estar quieto a empezar a moverse. 6 bolsas de aire, capacidad de 5 pasajeros. Un maletero de más de 360 litros. Ahora mismo no recuerdo el número. Pero es un producto realmente pensado en el uso diario. Pensado en la familia. También con Android Auto, Apple CarPlay y toda la tecnología. Pero como siempre les digo, no se queden solamente con nuestras palabras. Vayan a Suzuki Paraguay. Pidan una prueba de manejo. Y esta misma unidad que estamos probando hoy. Es la que ustedes pueden llevar a sus casas. Para conocer un poquitito mejor el producto. Y si queda después de eso una consulta. No duden en escribirnos. Siempre estamos leyendo y respondiendo todos sus mensajes en las diferentes redes sociales. Y suscríbanse al canal de YouTube. Nos ayudan a seguir creciendo para traerles este tipo de contenido. Y que puedan tomar la decisión con la mayor cantidad de información posible. Y nos vemos la próxima con otro test. Tal vez el auto que vos estás buscando. Chao. Chao.